Muy bien, Yasmin, maravillosa. Beisa, por favor, la estoy escuchando, no haga trampa. Por favor, te lo suplico, le voy a descontar puntos. Ok, muy bien. Yasmin, es un momento crucial, es un momento de mucha tensión. El Perú está pendiente, el Perú juega con usted. Yasmin, le pregunto. Para seguir en competencia, por 1.500 soles, si no juego con los León Prado, actividad del hogar. Yasmin, porque fuimos a la calle, le preguntamos a nuestra gente, ellos respondieron. Actividad del hogar que se puede hacer bailando. Yasmin. Arreglar el dormitorio. Arreglar el dormitorio, ya respondió. Esa es la respuesta, así cree Yasmin, el Perú siente, veamos si está, arreglar el dormitorio. Dios, qué tensión, qué momento. Sí, arreglar el dormitorio, sí. Dios. Ganadoras del día de hoy, absolutas. Las de Rumi de moda. Ellas se han llevado 1.500 soles. Van a jugar el Chapa Tukas. Y van a regresar, seguramente, por el carro cero kilómetros. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, 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 bien.